Este chino El que va a estar en todos minutos de That's it Que va en 2 minutos también Este vete Que va en 2 minutos también ramos delincuentes de monagua y si hubo una vigilia entre ocho hombres lo dejamos la casa y llamamos la policía y viene ahí de camino ya la guagua blanca ya vamos a descansar gracias a dios adiós se metió en la casa se metió a 21 casas en menos de tres meses se llevó a llevar se llevó tiros de 180 de 120 hasta su infelice trabajando allá para mantenerse y eso me llevaba lo que tiene la comunidad ya nadie puede dormir porque es un acecho total ha penetrado en esta semana más de 30 viviendas llevándose hasta suma de dinero y violentando rompiendo persianas y es burlándose hay un vídeo donde sale mandándose burlándose de la persona que está grabando en la casa de esa señora que también penetró ayer solo penetró a tres casas estamos ya eso sobre la comunidad completa de bonagua ya puede un acecho no hay tranquilidad de que ese niño está en eso y la comunidad ya queremos que se haga un tío y ella fue una afectada también esta señora la tienda ella entró a la casa el sábado y de la casa mía se llevó mil pesos y de la otra casa del hijo mío se llevó dos gorras un pantalón y un suéter y una correa incluso el domingo que llegaba el suéter puesto y la correa también entonces uno teme porque también uno tiene niños y él con el vicio que usa también puede hacer otro daño y todavía está a tiempo porque un niño menor de edad y si la policía lo lleva a la corrección de menores se puede sacar todavía algo de eso es lo que nosotros le pidamos que hagan algo con él porque tampoco queremos que la comunidad fracase ni uno fracasar y otra cosa sabemos que es menor pero un ser humano con 30 robos rompiendo especial y puertas con un cuchillo enganchado me parece a mí que no puede estar suelto eso es lo que yo creo y no nos estamos poniendo locos que ninguna autoridad después decirle si vaya para la calle de nuevo con 30 robos con un cuchillo enganchado rompiendo persiana allá de la mamá que está contenta porque ella dice que no duerme ni nada ella haciendo todos esos robos comprueba porque son robos comprueba bien el último servicio a una sobrina de la esposa mía anoche de noventa y ocho mil pesos y que lo grababa la cámara a él lo ha traído alrededor de tres o cuatro veces y ya se aparece al otro día ya vamos a ver ahora yo fui a la fiscal de allá la fiscalía de menores y tampoco me dieron hoy el día reto el único que quedan de llamarme no me llamaron tampoco el policía llegó allá inmediatamente llegó a llamar caminando ah